Hola bienvenidos, hoy vamos a ver el simbolismo del pentagrama Conocemos el pentágono y su abstracción, el pentagrama a través de la amplia difusión que tuvo entre los pitagóricos Era además su santo y seña Dentro del islam, el simbolismo del pentágono y del pentagrama tiene un valor considerable Dado que el número 5 representa a la letra Ja Y habíamos visto que la letra Ja representa a la Seidad, a lo divino Hay cinco pilares en el islam También hay cinco plegarias diarias Se reconocen a cinco profetas legisladores y a cinco integrantes de la gente de la casa Es decir, y podemos encontrar muchos más números 5 dentro de la cosmogonía islámica Es decir, que este número tiene un valor, una significancia relevante dentro del islam La letra Ja tiene un valor 5 Y la figura geométrica que se corresponde con este valor es el pentágono Ya hemos visto un caso análogo, en el caso de la letra DAL Cuya valor es 4 y se relaciona con el cuadrado En el capítulo anterior vimos el simbolismo del cuadrado y del cubo Aquí tenemos un pentágono Al cual le asignaremos, como en el video anterior, un valor de medida Y ese valor de medida es la unidad, el valor 1 Y de aquí emergen ciertas proporciones significativas En el trazado de las diagonales del pentágono que forman el pentagrama Tenemos dos valores muy relevantes El primero de ellos es en el brazo de la estrella Que es el valor 0,618 Y este valor es muy conocido porque corresponde a la sección áurea También en la antigüedad recibía otro nombre Se le llamaba la divina proporción a ese valor Y es muy llamativo ese nombre ¿Por qué se le puso, se le conoció en el medioevo como divina proporción? Quien menciona este nombre es Fray Luca Pacioli En el libro que escribió dedicado a Ludovico Sforza Apodado Ludovico el Moro Acerca de las maravillosas reflexiones que le inspiraban estas proporciones Fray Luca Pacioli era un franciscano que debió huir del lugar de donde vivía En Italia Debió refugiarse en el Principado de Ludovico Sforza Dado que entre sus colegas no tenía muy buena aceptación que le enseñara matemáticas Fue así que escribió este libro Con las ilustraciones de uno de sus mejores amigos Que fue Leonardo da Vinci Así que tenemos el valor 0,618 Y ya les he mostrado que es posible multiplicar un valor decimal por 10, por 100 o por 1000 A fin de obtener una cifra entera Pues bien, a 0,618 lo multiplicamos por 1000 Y lo llevamos así a 618 Y veamos que frase relevante surge Inconfundible Es la más relevante de todas Que puede surgir con este valor Y la frase es Ar-Rahman Ar-Rahim Que significa El más lleno de gracia El más misericordioso Entonces El mote de Divina Proporción Divina Proportione Como le llama Frank Luca Pacioli No podría darse un mejor nombre Pues esta La Rahma Es la Divina Proporción Está en una frase coránica que dice Mi Rahma Abarca todo Esta proporción Está presente En todas las formas de vida Otra proporción Que emerge Con un pentágono De lado 1 Es la diagonal mayor Que posee un valor De 1,618 Y este también es un valor posible De la Divina Proporción Son dos valores que admite 0,618 Y 1,618 1618 Da por resultado La frase El nombre de Ar-Rahman Se ha instalado en el trono Esto Reafirma La frase Mi misericordia Abarca todo Veamos ahora otro valor posible En realidad A muchos otros Todos con significación complementaria Y directa con lo que estamos viendo Pero solo mencionaré este Que es muy relevante por cierto Si tornamos un pentágono De lado Valor 5 Si lo proyectamos Hacia afuera Para obtener un pentagrama Mayor Obtenemos Un pentágono Inscrito Con lado 13,09 Lo cual redondeado Queda en 3 Su perímetro Es de 65,45 Y este valor Está justo en el medio De dos números 65 y 66 El valor 13 Corresponde a Ahad Ya lo hemos visto Que significa El 1 Y el valor 65 Corresponde a Lilá Que significa Enalá En Dios Y el valor 66 Corresponde a Allah Que significa Dios Es la suma Abshad De las letras Que forman El nombre Allah Alif Lam Lam Ha Eso suma 66 Recuerdan que en otros capítulos Cité la sur Alihlas Pues bien Aquí emerge entonces De nuevo La frase más relevante La realidad Absoluta Aláhu Ajad Dios Es 1 Gracias por venir Y los espero En el próximo capítulo Amén 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 Amén